Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de la nueva Volkswagen T7 Multivan y como dice aquí el título, todo sobre la nueva generación del icono bueno, como sabemos, la mítica furgoneta de la marca automotriz domiciliada en Wolfsfurgo ya está disponible con su séptima generación que llega ahora teniendo más tecnología, siendo más tecnológica, práctica y modular que nunca y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, hace más de 60 años nacía un producto cuyo fabricante automotriz no esperaba que fuera a tener un éxito que cosechó desde aquel entonces y es que la Volkswagen Multivan con diferentes versiones hermanas y es uno de los modelos automotrices más populares del segmento de las furgonetas y su fórmula no puede dejar de evolucionar y por aquello, la séptima generación lleva mucho tiempo preparándose ante la atenta mirada de los espías prensa y aficionados de esta página web Carandriver España, como yo por ejemplo, que han ido siguiendo desde el reciente año esta nueva generación desde durante su largo desayuno, o sea, durante su largo desarrollo y por fin desde 2021 Volkswagen lo puso ante todo el mundo presentándose como aquel salto a nivel tecnológico, práctico y diseño que se venía esperando desde hace mucho tiempo y que ya está disponible para los fanáticos de los grandes viajes y actividades al aire libre y lo primero que llama la atención de esta séptima generación de esta icónica furgoneta es precisamente que llega con importantes novedades y avances, a diferencia de la T6 cuyos cambios no fueron bastante profundos como se esperaba al principio porque básicamente era un restyling de la T5 y así se encuentra un diseño exterior en el que si bien no existen importantes revoluciones y se encuentra un rostro ligeramente evolucionado con sus luces frontales conectadas entre sí por una fina tira de luz LED que le da un aspecto mucho más moderno en conclusión se está ante una multivan o transporter como quieran decirle con un toque más moderno y avanzado pero según la mismísima Volkswagen también rinde honores al ADN de sus predecedores con un diseño minimalista y fresco aparte, así aparte de poseer nuevas luces LED también posee unos parachoques con nueva factura dejando una parte frontal mucho más moderna y cerrado al estilo de sus hermanos de la gama ID de la línea ID de la marca Volkswagen con unos pilares A rediseñados para mejorar la visibilidad aparte de un gran abanico de opciones para personalizar el vehículo al antojo de cualquiera sin olvidarse de un avanzado sistema de infoentretenimiento llamado Ready to Discover con una pantalla central de 10 pulgadas y una instrumentación digital de 10,25 pulgadas que puede ir acompañado con un Head-Up Display y los asistentes de conducción más recientes poseen con un total de 34 el famoso sistema CAR 2X Vision 360 o el IQ Drive Travel Assistant que permite una conducción semi-autónoma como sabemos esta nueva multivan posee además una distancia entre eje más larga y un perfil más ancho y bajo que el de su modelo predecedor buscando así no solamente mejorar el espacio interior sino también la eficiencia la marca automotriz de Wolfsburgo también mostró una serie de imágenes que muestra las posibilidades de su nueva sección interior que de nuevo posee una capacidad de 7 plazas repartidas en 3 filas de asientos que ahora son mucho más ligeros y en el que modularidad será una de las grandes claves de este mismo modelo esta flexibilidad se muestra especialmente con una mesita que incorpora en su sección interior y que administrará diferentes formas de conducción no solamente para los pasajeros de atrás sino también para el conductor que también podrá utilizarla gracias a un sistema de rails que se desplaza de manera longitudinal entre los asientos también hace las veces de consola central para cuando solo utilicen el vehículo de los ocupantes frontales a nivel de maletero la versión básica de este modelo tiene 469 litros de espacio para el equipaje ampliables a 1844 litros si hay que abatir la tercera fila de asientos otra de las grandes novedades de esta Volkswagen T7 llegará de la mano de una arquitectura modular que todo el mundo conoce porque la plataforma MQV dará vida a un producto que va a seguir ofreciendo en sus versiones multivan Caravelle California Transporter hay que destacar que las tres primeras van a estar enfocadas al transporte de personas mientras que la última está reservada para mover mercadería bueno en palabras del diseñador jefe de este proyecto Albert Kirchinger estas son sus palabras nos mantenemos fieles a la típica línea Bully por ejemplo citamos deliberadamente la línea de caracteres horizontales de un T3 que abarca el cuerpo el ADN de la versátil historia que de T sigue vivo en un multivan completamente nuevo que a primera vista es un Bully típico con un aspecto afable y con carácter y un diseño claro y atemporal bueno y además el mismísimo Kirchinger también dice que el capó se inspiró en el del modelo T4 y bueno la gama de motores va a estar compuesta por tres diferentes mecánicas con opciones entre las cuales por primera vez se incluye una versión híbrida enchufable multivan y hybrid que posee un motor TSI de 1,4 litros que tiene como potencia 150 cv y un motor eléctrico que tiene 85 kW lo que equivale a 115 cv para tener como potencia combinada 218 cv y la posibilidad de conducir sin emisiones ni ruido con un modo totalmente eléctrico acompañado con una caja de transmisión de 6 marchas específicas marca DSG a esta novedad se van a unir dos opciones con mecánica gasolina un 1.5 TSI que tiene 136 cv y un 2 litros TSI que tiene como potencia 204 cv aparte de una versión diésel TDI con cuatro cilindros de 150 cv que va a llegar también en este 2022 todo ello van a estar disponibles hasta el momento con tracción delantera y acompañado con una transmisión de 7 marchas DSG también como se sabe hay que recordar también que esta nueva Volkswagen T7 compartirá plataforma y buena parte de su ADN con la con la Ford Transit 2022 y también posee ya una hermana totalmente eléctrica bajo el nombre de y de voz del cual yo ya les hablé anteriormente y bueno con esto me y bueno y con esto me despido adiós como y fuera chao chao